¿Se ha visto el capítulo? Este capítulo es donde están en la guía. ¿Se ha visto el capítulo? 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 Gracias. Gracias. Mira, Mariana. Mira, acá está sacando el papel. Está sacando el papel. No, no. Pero mira. Baja, C typically es así. Antes, tenemos los objetos. No, no. Yvonne Esperanza. Pues que tienenkehros porque todos los niños acaban de mujer. Cρηcul cameraman. ắpamos. Por YouTube, Díaz. En anythingesten heließen en algún lado, Gracias.